El grado de accidentalidad ha incrementado grandemente en el país, sin embargo hay algunos puntos que se deberían hacer revisiones ya que hay algunas imprudencias de algunas personas en las calles que tienden a provocar algún tipo de accidentes y perjudicar al conductor, señaló el presidente de Único, Taxma, quien agrega que registran un caso dentro de sus agremiados. En los semáforos hay trabajadores cuentapropistas que lo que hacen nada más es ponerse en la raya que está cerca del semáforo, o sea amarilla o sea blanca, y a veces el conductor sea público o sea privado, lo que hace es una maniobra por capear algo le da al otro, y ahí ya vienen y te comienzan a tomar, digamos, eso lo cambian, y ahí ya vienen y toman represalias contra el conductor y le están pidiendo dinero, pero si el conductor viene y le dice aquí está el seguro, pues vaya, haga uso de él y le reclama a la aseguradora. Y como esta gente quiere el dinero no va a un centro de salud, no va a una clínica particular porque la aseguradora te pide factura de los gastos que hiciste para reembolsarte la parte proporcional que tiene derecho. Entonces lo que quieren es el dinero y de esos casos hay muchos, pues hay gente que andan en silla de ruedas, se te tiran, lo golpea y después ahí está el problema para el conductor. Entonces yo considero que esas cosas deben de revisarse, eso le está sucediendo ahorita a un socio de la Arlenziup, golpeó a una persona que andaba en una silla de ruedas, el hombre sigue detenido, ya tiene 3, 4 días con hoy, pero sin embargo esta gente son personas que me disculpen, pues si creen que los voy a ofender, pero andan tomando licor y lo que hacen es tirársele a los vehículos para después seguir tomando y quitarle dinero, pero ahí le salió mal al hombre, pues a lo mejor el otro también cansado de andar trabajando lo golpeó y ahí está el suceso, detenido y el hombre en el hospital. Manifestó que estos tipos de casos se vienen dando desde tiempos atrás. Eso no es de ahorita, eso viene desde hace mucho tiempo que hay gente aprovechada que tienen habilidades y se avienta el vehículo, en vez de golpear el cuerpo, ellos con las manos pegan así en la lata del vehículo y después se agarran el hombro, me diste en el hombro y fueron con las manos que ellos hicieron el golpe y cuando la persona se sorprende, piensa que realmente le dio y le dice dame tanto, pues hasta aquí llegamos. Noticias 12, Darlene Tellez